Música Queridos oyentes, en este país que nos sigue el consejo de José Ortega y Gasea, los españoles antes de que estallara la guerra civil española españoles a las cosas, colombianos a las cosas, ocupemos de las cosas aquí estamos discutiendo la silla vacía que le dejó Claudia López al presidente Duque y eso es el escándalo y entonces viene la prensa y viene la radio y la televisión y la silla vacía, ¿eso qué importa? ¿eso qué importa? los temas esenciales se eluden, se evaden y resulta que nos atropellan el señor director del DANE, uno de los más eficientes funcionarios que tiene esta administración acaba de contarnos la verdad de lo que pasó en el mes de julio lo del mes de julio es un desastre el mismo DANE estaba planteando una caída de la industria manufacturera entre 1.3 y 5% una enormidad, una enormidad, la industria no puede caer, la industria tiene que crecer la industria es un gran motor de la economía y la industria además viene de la mano del comercio porque el comercio vende lo que produce la industria si la industria no produce pues el comercio no va a vender eso es de perogrullo entonces se estaba pensando en una caída dramática del 1.3 al 5% fue del 8% en el mes de julio 8% muy fácil decirlo no, muy cómodo cuando uno desayuna, almuerza y come y más o menos sobrevive y sobrevive con alguna holgura y que pasa con la gente que está comiendo una vez al día y con la gente que no tiene sino dos comidas al día que pasa con ellos eso es la angustia, eso es la desesperación desesperación fruto de una situación económica que no se recupera a la velocidad a la que debiera recuperarse y entonces eso fue en julio pero viene agosto y agosto y septiembre con las famosas protestas pacíficas de la señora Claudia López con estos bandidos rompiendo los CAIs, incendiándolos rompiendo las estaciones de policía y cuando encuentran a su pasa y dejando una estela de muertos, de heridos pero una cosa que no se menciona un retraimiento apenas normal de la inversión ¿Quién le pone un peso a un negocio en estas circunstancias? ¿Quién? La respuesta es fácil ¡Nadie! ¿Cuál es el resultado de la caída de la inversión? De lo que nos hablaban no hace mucho o nos hablaban nuestros especialistas en la materia Álvaro Cámaro, Sergio Calderón, por ejemplo la caída de la inversión es dramática y esa es la producción de mañana y nos alcanzó el mes de julio con una caída del 8% en la industria manufacturera y una caída coincidente o coincidente en el comercio y en el comercio minorista señores, eso se traduce en hambre en falta de oportunidades en centenares de familias miles de familias de Bogotá, de Colombia entera que no tienen oportunidad y mientras tanto rompen los CAIS y mientras tanto los incendios y mientras tanto las protestas que llaman eufemísticamente pacíficas y que son solamente las manifestaciones del ELN y de las FARC para destruir el país para ponerlo de rodillas a los pies de lo único que prospera que es el narcotráfico y que es la violencia seamos claros claros con claridad absoluta y vamos a las cosas uno no puede convivir en una sociedad donde muchos de las personas que están a su alrededor tienen hambre eso no es posible eso no es posible y la única manera como eso se corrige es trabajando trabajando y trabajando produciendo oportunidades de empleo estimulando a la gente para que invierta bajando los impuestos que no subiéndolos las fórmulas son claras han sido exitosas donde se han aplicado y aquí estamos al revés con manifestaciones que llamamos pacíficas y que son esencialmente destructivas que retraen la inversión y que condenan a más gente a la pena terrible del hambre más que las sanciones y los castigos que puedan imponer unos jueces que de otra parte tampoco están imponiendo castigos a los bandidos el peor de los castigos para una familia es la falta de oportunidades es el hambre entendamos con hambre no hay mal pan pero con hambre no hay decisiones inteligentes señora alcaldesa de Bogotá no más sillas vacías no más actos estúpidos de una reconciliación que no ha dicho usted con quien a trabajar señora y a poner la ciudad a trabajar en un ambiente de seguridad de calma de tranquilidad estas manifestaciones pacíficas que hemos visto con horror en los videos son la negación de la inversión la negación de la inversión es la negación de la producción y la negación de la producción es el hambre lo entenderemos algún día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!